El fútbol mexicano genera 67 mil millones de euros, colocándose entre las 10 economías más sólidas en este deporte de acuerdos a expertos. Según la agencia Euroaméricas Sport Marketing, experta en misión deportiva, la industria del deporte creció con mayor rapidez que el ratio mundial del Producto Interno Bruto en 2017.